Si deseas aprender inglés y francés, Academia Royal es tu mejor opción en Occidente. Aprender inglés puede abrirte oportunidades. Te ofrecemos enseñanza con un método práctico, capaz y creativo. En Academia Royal impartimos tus clases de una forma jovial y dinámica, para que tus hijos se formen profesionalmente. Bueno, les hago la invitación a todas las personas que estén interesadas en aprender inglés, porque realmente es una herramienta muy necesaria, más que todo hoy en día, ya que va de mano con el crecimiento tecnológico y con el crecimiento de las nuevas profesiones. ¿En qué página? En la página 4. ¿Cuál es el tema? El tema es el primer presente de mí. Además, con los cursos de inglés puedes tener la oportunidad de trabajar en Corcentes. ¡Anímate! Ven y visítanos en nuestro amplio local en los siguientes horarios. De lunes a viernes, de 7 a 8.50 y de 9 a 10.50. Por la tarde, de 2 a 3.50 y de 4 a 5.50. De 6 a 8 de la noche y para los pequeños del hogar, los sábados de 8 a 12 del mediodía. Bienvenido a REL Academy. Me gustaría invitarles a venir y nos acompañar. Y ayudaremos a mejorar tu inglés. Porque somos la mejor opción aquí en Santa Ana. Así que invitarles a venir y a visitarnos. ¡Vamos y visite la Academia Soy Al! Es un lugar donde puedes tener un buen día y aprender. ¡Vámonos! Mi nombre es Fernando y estoy estudiando en la Academia Real. ¡Vamos a visitarnos a los sábados de 8 a 12! ¡El inglés es bueno! Para que puedas ubicarte, estamos en la segunda calle Poniente, cuarta y sexta avenida Norte, cerca del Sexta. Para reservar tu cupo, puedes contactarnos al 79-48-4816. ¡Te esperamos! ¡Vamos a visitarnos a la Academia Real! ¡Vámonos!